Amigos de Facebook Live de Televisa Televisión, qué bueno que están con nosotros. Hoy tengo aquí... Ah, mi Sammy, ¿cómo estás? Ya te voy a ir dando el rol y todo el asunto. Sí, ya está, por aquí, ya, chambeando, estamos aquí echándole ganas a... Bueno, pues a la chamba, ¿no? ¿Qué hiciste hoy? Hoy, ¿qué hiciste? Pues tenemos el programa de hoy. Ahí estamos en una sección muy... Muy, este... Muy importante. ¿Y de qué? ¿De qué hablas ahí? Pues hablamos de todo, de... Del día del papá, del día de la mamá, del día del niño. Son buenos temas, pues, pues, son muy, este... Bueno, pues, diferentes. ¿Y cuál es tu experticio? O sea, ¿cuál es el que dice tú? No, a mí cuando me ponen a hablar de esto, yo soy el mejor. ¿El mejor, verdad? Sí, claro. ¿De dónde ven? ¿En qué eres el mejor? Pues, sanar del amor, hablar, hablar. Espérate, 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 espérate. ¿Sabes que el amor es lo tuyo? El amor, el amor, sí. A ver, pero los amigos están viéndonos ahí a través de Televisa Televisión. Vamos a ver si es cierto que Sammy es un tipazo para el amor. ¿Cómo llegas a ligar a una chavita? Bueno, a una chava. Ya sabes, a alguien, a la que te ligues. A ligar a... Pues, llego primero y digo que si tiene novio, que si es casada, si es soltera. No, pues, soy soltera. O soy casada. Pues, ya no me meto ahí porque para qué quiero problemas, ¿no? Ah, ¿de verdad no le entras? No, pues, no. O sea, que yo quiero que seas solterita, sin novio, que esté bien. Oye, si te enamoras de una casada, ¿qué haces? Pues... Oye, si te enamoras de una casada, ¿qué haces? ¿Qué haces? Gracias.